Así que vamos a reaccionar a Estrellas en la noche de Kea, que es el primer tema del álbum, ¿vale? Como veis, aquí salen en orden, son 11 temas, ¿ok? Así que, pues eso, el de Oxicodona sí que es cierto que lo he escuchado un poquito, ¿vale? Y ya está, el resto no los he escuchado. Esto supuestamente pone que están abiertos los vídeos, pero no, ¿vale? Os lo puedo asegurar. Así que vamos a darle caña a Estrellas en la noche de Kea, ¿vale? Vamos allá. Vamos a gozarnos el álbum como auténticos. El visualizer es una puta locura, ¿eh? El visualizer es... ¡Ey! Visualizer es God. Hay unos cuantos que ha sido en mis pasos, no me puedo quitar. Lamentablemente corté varios lazos. Acá te dan la mano pa' cortarte el brazo. Círculo cerrado con todos mis hermanos, lo real es lo que está. Ando chillin', te pienso en el feeling. Sigo sin llamarte porque me da miedo, ¿vale? Podría quemarme todo el dinero en a mí y después volver a hacerlo para no saciar mi psiqui. Dame la química, soy yo en la serie. Me aprendí una salsa en el primer vaso de whisky. Uf, me gusta. Es que, a ver. Es que Kea en Trap. Yes, ¿no? Yes. La chispeta ready, pero no tú diré el Siri. Hoy estoy sensible como si fuera de Pissima. No, no. Las estrellas ya no brillan en la noche. Si te voy a ver, pues no sé. Mami, yo me siento un torpe. No, no. Las estrellas ya no brillan en la noche. Si te voy a ver, pues no sé. Suena muy bien, gente. Uy, ahí no me ha acabado de convencer, ¿eh? Todo lo que conseguí. Hay un poco forzahete ese patrón, yo creo. Pero este tema de primeras, o sea, empieza como fuerte. Suena muy bien, el tema suena. Gracias, de memoria. Conectado a D-Boy como Rami. En lo que en el flow que tengo, yo no te compone lo que te compongo. Yo no te lo pones como te lo pongo yo. Si el mundo redondo te vuelvo a cruzar. Y si eso pasa, sabemos que va a pasar. De qué sirve poner la mesa si en la mesa no está el pan. Nunca fui de esos que esperan lo que nunca va a llegar. Si me paso de estas dosis, seguro te voy a buscar. Baby, ya tú sabes que pa' ti acá hay un lugar. No, no. Las estrellas ya no brillan en la noche. Si te voy a ver, pues no sé. Mami, yo me siento un torpe. ¿Cómo va cambiando? Pasa como de estéreo a mono, de mono a estéreo, paneado. No sé, es rarísimo esto, ¿eh? Es rarísimo, pero oye, me gusta. Las estrellas ya no brillan en la noche. No está nada mal. Si te voy a ver, pues no sé. Mami, yo me siento un torpe. Las estrellas en la noche. Este tema que está grabado... Uy, está dobladito, ¿eh? Este tema que está grabado... Grabado de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo sé que este álbum lleva unos buenos tiempos ahí cocinándose, pero no sabía que tenía tanto tiempo. Joder, es Kea literalmente con el pelo así... Parece Kea hace dos años, ¿sabes? Pero bueno, seguimos. Primer temita, muy chulo, la verdad. No te voy a mentir. El tema me parece bastante curiosete. Así que empieza bien. Empieza bien lo que es el álbum. El álbum, vamos con el segundo. Kea junto a Easy A fuera de la órbita. Este tiene videoclip, ¿vale? Este tiene vídeo oficial, así que vamos allá. ¿Cómo es? ¡Hostia! Uf, este es muy bueno, ¿eh? Este me gusta mucho, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos mucho más que ayer! ¡Vamos en el cielo, en la tierra los pies! ¡Digo ye, ye, ye! Vivo más en un avión que en mi propia habitación. Pocos saben lo que dolió. Vivo en la fama y no el corazón. ¡Aceptando que no duermo, vivo en repetición! Hasta estar a otra maratón buscando perdón para un pecador. La noche está tremenda. Madre mía, esto es un puto jitón. Los que salen buscando verdades y las encuentran. No hay nada que apague la luz de esta nave. Por más que intentan. Lleve señales, mis ojos lo saben. Dale, mandale, que el sueño lo vale. No pares. Fuera de la órbita. Yendo entre planetas a velocidades sonicas. La data llega rápida. Esto es un puto jit. Esto es un jitón. Esto es un jitón. Ya gracias, Gary, por el saludo. Dios mío, tú. Me gusta porque es que es como que lo que es en la esquematización del tema hace como giros muy repentinos. Como que no te esperas que haga... ¿Sabes? Como para arriba. No te lo esperas. Es algo completamente inesperado y eso mola mucho. Ya no me importa el trending. Ya no me siento empty. Para mí ser inverti. Nos adelantamos a la cronológica. Estamos viviendo fuera de la lógica. Acá lo hacemos, ya no se supone. Tenemos lacones fuera de la órbita. Estaba soñando cuando desperté. Estamos elevados mucho más que ayer. Manos en el cielo, en la tierra, los pies. Digo yeah, yeah, yeah. Yeah. Los adlips de Kea. Los adlips de Kea son go, ¿eh? Estaba soñando cuando desperté. Estamos elevados mucho más que ayer. Manos en el cielo, en la tierra, los pies. Digo yeah, yeah, yeah. No, es loco. Este tema es loquísimo. O sea, este tema es loquísimo. Brother. Este tema es muy loco. Una producción de Blinders Audiovisual. Nos lo decían con John Flesh. Qué guapada, tío. Qué locura. Qué locura de tema este. O sea, este tema es loco. Muy, muy, muy loco. Fuera de la urca. Tú, 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 tú. Este tema es mío. Rompré en la garganta, guacho. Qué locura. ¿Y si canta él eso? Yeah, lo podías contar. Es muy easy, es muy bien. Eso puede entrar tipo... Te relajado. ¿Entendés? En esa de ser un laboratorio humano, te quedas solo y te preguntás a una locura. Yo la verdad que estoy estando dentro de la... ¿Cuánto tiene... ¿Cuánto tiene...? ¿Cuánto tiempo tiene, tío? ¿De cuánto está grabado esto? Porque ahí sí está gordito. Que se le nota más jovencito. O sea, más jovencito, ¿no? Como más de hace, pues eso. O sea, es que no lo sé. Me gustaría saberlo. ¿Hace cuánto han grabado esto? Árbita, estoy fuera. Árbita. Qué guapo, tío. Qué guapada, tío. Entiendo que esto llevará grabado un año o unos largos meses. Porque al final un álbum no es cuestión de dos meses, ¿sabes? Un álbum se cocina durante tiempo. Durante mucho tiempo. Entonces, pues eso. De momento, me quedo completamente loco con este tema. O sea, me ha parecido... Vamos. Supremo. Supremísimo. Me ha gustado un montón. De momento, de los dos que hemos escuchado, es el que más me gusta, sin duda. Así que, pasamos al siguiente. Kea, CRO y Neopistea. Cien mil, ¿vale? Cien mil. O sea... Vamos a verlo. A ver qué tal. En el álbum se notan las canciones de la época serotonina y de la época trapicheo. Es que es a lo que voy. O sea... Se nota que hay... que hay moviditas Sol School aquí, ¿no? Y con ella resolví el desorden Tiene ese maldito no sé qué Aunque a veces camina en el borde Me sostiene antes de caer Y se siente como... Ni yo lo puedo explicar Que vengan cien o mil cines yo me muero Su amor me hace sentir mejor que el dinero Recorro su cuerpo lo recorro entero Y me dijo que la quiera cuando estaba en cero Ya lo sé, baby, yo soy un rockstar Ya aterricé y ya tengo que despegar Vivo de gira, nunca te puedo llamar Baby, te doy buen sexo, pero sé que te hago mal Estamos bien, te escribí otro mister El mejor del año, güey Estamos haciendo cacholé Otro party, otra escala Tengo un par de catamaras Que mueren por plata y pala Tengo un par de catamaras Otro party, otra escala Tengo un par de catamaras Que mueren por plata y pala Pero nadie se te compara Mami, que vengan cien o mil Sin ella me muero Su amor me hace sentir mejor que el dinero Recorro su cuerpo, lo recorro entero Me dijo que la quiera cuando estaba en cero Se me acaba la mano por la bitch Y la saco y se acaba, se pasa la bitch Y me sacan la mala que me aman la bitch Y se sacan la camona, se ata la bitch Un kilo de sasa, paso valentín Por acá sentí mi serpentín Si aguanta y estamos por arrepentir Quieres trappicheo, te lo pende Si somos impares, si somos iguales Somos ideales Porque no salen, que ellos no salen Por ilegales Si que no pare, si que me pare Vamos a la party Que el gato baile para jostales Si no le sale así La voz del neopistea, tío Me parece criminal O sea, me parece criminal, tío Muy loco Muy loco Muchas gracias, Cooked Coco Por ese follow, Rey Yo reaccionó al de Easy Justo antes, tío Estamos reaccionándolo en orden Y el de Easy era el segundo Vamos por el tercero De todas formas, no preocuparse Porque esto Acabo de reaccionar al álbum Reaccionamos tres temitas más o así Y lo tenéis por el canal O sea No os preocupéis Que lo vais a tener en el canal Esta misma noche, ¿vale? Creo que los gallos de Neo Son incluso a posta Y suenan guay, tío A la vez No seas curiosísimo Cuidado, ¿eh? Muy bueno este también, ¿eh? Cuidado, ¿y C.R.O.? Uy, mierda, mierda ¿Y C.R.O. dónde está? Que vengan cien o mil cines Ya me demuelo ¿Y C.R.O.? No ¿Ha cantado C.R.O. ¿Y no me he dado ni cuenta? C.R.O. Cierto Cierto Cierto, perdón, perdón Cierto, cierto, cierto Me colapsé Perdonadme, perdonadme Guau, he colapsado, gente Un metrónomo que no falle Qué guay, tío Mola que al final de los vídeos Mola que al final de los vídeos Muestren como un poquito El detrás de cámaras, ¿no? El detrás de Cómo se grabó Cómo se hizo De hecho, esto de aquí Probablemente sea la cabina de grabación, ¿eh? O sea, este canapé aquí de pie Esto es una cama, en realidad Aquí dentro probablemente Haya un micrófono colocado De alguna manera Pues para grabar sin ruido Y tal, y tal, y tal O sea, loco, ¿eh? Viste, está buenísimo Mola mucho ver cómo disfrutan de su música Y de la música de sus colegas Es como súper bonito Como súper bonito, tío De verdad O sea, impresionante, ¿eh? Impresionante, tío Muy loco Muy loco este tema No voy a reaccionar al de Navi Porque lo tenéis en el canal, ¿vale? Así que el siguiente sería Aqua versus Luisa, ¿no? No, perdón Perdón, 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 perdón Perdón El siguiente sería Dekea Aqua Vs Y Luisa Tuta loco Se llama el tema, ¿vale? Vamos a verlo A ver qué tal Ey, me iba a salir un anuncio ahí ¿Lo habéis visto, no? Me iba a salir un anuncio Cuidado Cuidado YouTube No me metas anuncios Que me cago en todo A verlo Olvidémonos de ayer Oh, yeah Y tu, baby Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Baby, tú estás loco Me va a enloquecer Con esa carita Me va a convencer Dice que yo le recuerdo Va al amanecer Y cuando yo te miro Siento mucha sed Baby, tú estás loco Me va a enloquecer ¿Cómo? Con esa carita Me va a convencer Dice que yo le recuerdo Va al amanecer Y cuando yo te miro Siento mucha sed Me gusta como suena, eh Me gusta como suena, la verdad O sea, siento Siento que suena Curiosete Curiosete La verdad Voy a ver en Instagram Un segundo Suena Curiosete, tío Me gusta Uy, ese easy Let's go Let's go Uy 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 Uy, pues a mí me pega Bastante con el disco Sí que es verdad Que el disco Es un poquito más Rollo Rollo Sentimental Un poco Es trap Pero De lo que hemos escuchado Es Más sentimentalillo Más hablando un poco De él y tal Y de su vida Un poco Pero a mí me pega, tío No sé No sé Bienvenido, Tags ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás? Y buenas, Elemental Franco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo que tú eres para mí Para mí Que yo tengo la fórmula Para llevarte hasta el cielo A un lugar ¿Esta chica quién es? ¿Aqua, UBS O Luisa? Ni idea tengo, eh Ni idea No he escuchado ninguna de las dos Nunca De hecho, no sé si Aqua, UBS Es una chica o un chico No sé O lo que sea Buena salvada Salvada maestra, eh No me, no me, no me, no me Esa parte no me acaba de convertir Creo que está fuera de tempo De hecho, está out tempo Y estoy seguro de ello No, esa parte no No, 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 no Me gusta mi moto Que no tiren fotos Baby, estoy que floto contigo Pícame unos cocos Y después te azoto Sé que tú estás loca conmigo I want to see Tú me dices Yo le llego rápido Rayo McQueen Pídeme el reino que quieras Te lo puedo construir Lo hacemos a tu manera Sabes que tú eres my queen Ay Dime qué tanto te has McQueen Rayo McQueen My queen Ya, ¿no? Ahí Pim, pam, pum Ok Es raro, es raro 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 Aquavs es chileno Solo por cómo ha entrado Casi que cien por cien Diría que es chileno Corregidme si me equivoco En la cama Ella like me Igual de honey Que me hipnotiza ese culo Eso es obvio Sé que me quieres En el fondo de tu odio Y ya no hay fin Te quiero pa' mí Siempre al lado Como un milo conchi Tú estás tan rica Que me vuelves loco Hace que yo pierda el foco Hasta más lejos Me hace pensar Te demas De castigo Yo te voy a penetrar ¿Cómo que de castigo Yo te voy a penetrar? ¿Cómo que de castigo Yo te voy a penetrar? Vamos a buscar AquaVS Músico AquaVS No A ver ¿En el Instagram pone algo? No Pero tiene pinta De chileno 100% O sea Pero eso de Como castigo Te voy a penetrar Cuidado que Ahí estamos entrando En Uy Uy Bueno Ha dicho weón ¿No? Ya podemos Podemos dar por sentado Que chileno 100% Tú sabes que soy un gante Baby tú estás loco Me va a enloquecer Con esa carita Me va a convencer Dice Que yo le recuerdo A la mañana Y cuando yo te miro Siento mucha sed Baby tú estás loca Me va a enloquecer Con esa carita Me va a convencer Dice Que yo le recuerdo A la mañana La tía le da durísimo Lo que pasa es que el nombre Es una puta mierda O sea Para buscar Luisa En internet O sea Loco Habrá 700.000 Luisas Ponte Luisa Luisa OG Yo que sé Para que se te busque Más fácil Más que otra cosa O sea No es que Luisa Sea una mierda Porque es tu nombre Pero Pero Lo digo para que A la hora de que la gente Te busque Es muy difícil Es como si yo me pongo José ¿Sabes? Pues van a buscar José Y van a salir 74.000 José Y cuando yo te miro Siento mucha sed ¿Qué es eso? Mira ahí Tú estás loco ¿Qué pasó? ¿Estamos comprando? Igual también pensá Que nosotros Estamos en una generación Donde hay mucha información La ley del vago El menor esfuerzo Se llama Administrar recursos Fue Para mí hasta esa Está perfecto En ese estudio Se han hecho Se han hecho Cosas mágicas Y para mí también Algo arriba Pero que sean bien arriba Tiene que quedar fuerte Fuerte ahí al pecho Ya bastante fuerte también Pero de cumplan para Para creer Exacto Igual no queda mal Pero lo grabo Bueno Temita muy chulo 100% Luisa se lleva El tema O sea De calle Te diría Muy a mi pesar Que sacas A Aqua VS Y a Kea Y quedaría Temón Igual ¿Vale? Pero El tema está chulo El tema está chulo La verdad Ningún José Con más facha Que vos Pa Grande Carri Un 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 beso Pa vos Muchas gracias Rey Vamos allá Oxicodona De Kea Canac Y Elixir Vamos allá Me siento de oxicodona No Este no era algo así He visto algo por TikTok Puede ser Por Instagram No lo sé Por ahí Por ahí he visto algo Hasta que suba la nota No se compara con otras Todo mi sistema flota Y con ella Todo sucede Solo simplemente Que descanses Rey Mola muchísimo El visualizer En este momento Esos cambios de colores Son criminales Son buenísimos Me flipan Si alguno de vosotros Sabe hacer eso Por favor Que me contacte Porque necesito algo así Mola porque Que la gente más De la elite Se fijen en él Creo que es Creo que es curioso Y es bonito A su vez Grande Si que realmente no saben Todo lo que nos pasó Y con ella Todo sucedió Solo simplemente se dio Me siento de oxicodona Estoy loca con su flow Y en el celo Tengo varios videos Le digo Baby tú pídelo Me siento de oxicodona Todos los tóxicos Me siento de oxicodona Hablamos el mismo idioma Si a ti te gusta el sex Y a mí también Baby entonces Juntos le vistemos Algo especial Siento que ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Por la cara En el último patrón O sea En la última En la última Frase Cambia completamente todo A ver A ver ¿Eh? Baby entonces Juntos le vistemos Algo especial Nah No No Lo siento eh De verdad Hay cosas que no me gustan Y en este caso Esto me parece Bastante feo O sea A, A, E Y O De repente Por la cara No me gusta como suena Sonoramente me parece horrible Esto sí Ok No quería enamorarme Pero es que con vos Siempre Es algo aparte Con ella todo sucedió Solo simplemente se dio Me siento deoxicodona Estoy lago con su flow Y en el celo tengo varios videos Dale baby tu piel Me siento deoxicodona Todos los tóxicos outside Con ella todo se dio A ver Es tremendo hit Siendo realista Es tremendo hit Pero Tiene alguna cosilla Me gusta eh Estamos acá muy contentos Bajo el efecto del amor Haciendo Trapicheo volumen 2 Bajo el efecto del amor eh Con el ase Con el búho Con la gang Con el asan ¿Quién estás consumiendo? ¿Cómo? Yo no estoy consumiendo nada hermano ¿Qué me estás declarando amigo? Me siento deoxicodona Estoy loco con su flow Che amargo ¿no? Los videos digo yo Esto es lo que vi yo Esto creo que es lo que vi yo Soy uruguayo boludo Nunca digo la S Todos los tóxicos Oh outside Mola Mola lo del final Lo vuelvo a repetir O sea mola mucho tío Que pongan eso en el final Me parece súper súper mega curioso O sea Queda bonito Queda bonito Es como que Dentro de cada vídeo Con X personas ¿Vale? Siempre tienen como Un cachito En el cual enseñan El fuera de De cámara ¿Sabes? Y eso Y eso mola Eso mola Vamos con Estamos ok De Kea Midel Y Seven Kane Cuidado aquí eh Midel Buenísimo Lo estoy escuchando un montón Últimamente Y me parece brutal Seven Kane Bueno ya llevo Escuchándolo un montón De tiempo Y me parece buenísimo Y pues Kea Pues como siempre ¿No? Kea Brutal Vamos allá A ver que tal este Ok Tema número Tema número Siete Creo Sí Efectivamente Tema número siete De once Nos queda bastante Menos de la mitad Oto Últimamente Último ¿Cómo? Sí Último Este me gusta Este me está gustando, por cierto Dura 3.33 Hay un mensaje oculto ahí No lo sabemos Y lo dejé Porque ahora todo lo mío tienen pa' comer Personas cinéticas, drogas sintéticas Lo conseguí por energía cinética Tanto tiempo de buscar un porqué Tec-tec que vino en mi genética Josemos noche y también de día Con el coche esquivando policía Y me quedé sin aire Estoy intentando elevarme Y cómo no desconectarme Dios, cuidado, eh Cuidado, cuidado que este tema Uf Está muy cerca del segundo, eh Está muy cerca de Del segundo me refiero a O sea, yo ahora mismo en mi top Tengo el tema que tiene con Isia, ¿vale? El tema que tiene con Isia De momento mi top sería Número 3 De momento Bueno, vamos a escuchar este y os lo digo Es un milagro lograrlo Siempre lo tuve muy claro Aprendimos de los buenos y los malos Yeah Estamos ok Estamos gaseando a las 16 Y lo dejé Porque ahora todo lo mío tienen pa' comer Yeah Ese cortecito así Es got Estamos ok Estamos gaseando a las 16 Y lo dejé Porque ahora todo lo mío tienen pa' comer Ya no di más vueltas Voy directo a las estrellas Nada me frena Cuando creo en mis ideas Para nosotros esto es normal Todos los días cruzar el portal Y con la data que está bajando Es con la que seguimos calando Los logros históricos Superamos el pánico escénico F***ing huevos quedaron patéticos Si quisieron robarse los créditos Sin tener mérito Tarde o temprano Todo está claro El tiempo lo desenmascaró Tarde o temprano Todo está claro Estamos aquí Todo está bien Madre mía, Dios Lo que costó y lo que superé Todo lo elegiría otra vez Estamos ok Estaba gaseando a las 16 Y lo dejé Porque ahora todo lo mío tienen pa' comer Estamos ok Estaba gaseando a las 16 Y lo dejé Porque ahora todo lo mío tienen pa' comer Es guapo, tío Ey Muy bueno este La parte de 7 Creo que ha sido la mejor Justo, Eduardo Justo, eh 7 se lo llevó Vamos a ver una noticia así acá Que yo quiero gritar, boludo ¿Qué pasó? Cortame de cero Compramos la p*** ¡Eeeeh! ¡La concha de mi madre! Ni en un sueño, amigo No, amigo ¡Qué estación, hermano! ¡Ya, Dios mío! Cuando vos los japoneses hacemos la firma ¡Qué capa! Dios mío Qué guapo, tío Muy guapo, eh Pues lo que os decía Para mí el top ahora mismo sería En el número 3 Estamos ok En el número 2 Tú estás loco Sobre todo por Luisa Y en el número 1 Fuera de órbita Ese es mi top ¿Vale? De momento Llevamos algo más de la mitad Ok Nos quedan 4 temitas Entonces Todavía Tenemos que seguir viendo Para ver Para ver cuál sería Mi top 100% Cuando lo acabemos Decimos a ver cuál es el top ¿Vale? Kea featuring Tobi F-L-I-A Eh Hace mucho tiempo que no escucho a Tobi Lo he escuchado Me gustaba un montón Pero le perdí la pista Y Vamos a reaccionarlo A ver qué se cuenta ¿Vale? Porque tengo ganas Tengo ganas A ver A ver A ver qué pasa Tres minutitos de tema Me gusta Tema asequible para el pecho Ok ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uh! 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 Muchos que me reconocen Y tampoco en verdad me conocen Casi que estoy frío like frozen Facta, no pierdo el enfoque No pierdo el enfoque Y pensaban que me faltaba el toque Noten su cara, su cara de póken Los que me tiren hago que rebote yo Mientras grabo me bajo otros botes Un tete menor que me miran y piensan que soy un fenómeno Ellos a mí solamente ven números No existe precio En este cachito En este minuto ¿Vale? En este minuto que se ha tirado Kea Ha superado en letra y en métrica Prácticamente A todo lo que ha hecho durante todo el álbum Os lo digo desde ya Ya no nos duele Esto lo de ayer Baby esto es for real Entiéndeme Estos horas pasan lo que soy No sobrepongo el corazón Y fue por más una razón Que ahora estamos aquí No me preguntes cómo ni cuándo Pero salimos de la G Mirando para arriba Pasan los días sin poder dormir Fumando una G Soy la mía A ver Tobi cómo lo haces A ver Tobi, eh Cuidado Todo para mi frío Por esa noche frío Las ambiciones frenaron No logré dejar mi alma encendido Vivimos así Dejándole a vido Te dejen así como Trey No stop Como una bitch que me saque de club Desde el sur al norte Cachando pa' arriba Soñé lo que veo Puedo entender mi deseo Si le imagino lo creo Yeah, yeah Llego de casa El tiempo pasa El amor de mamá Ninguno lo reemplaza Dime si como ni Compraste tu paso Dime si como ni Zándate el día de ayer Ok 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 En el estudio No soy muy inmortal Es otra vez Hablo con demonios Y con dioses Por mi fe Es raro esto, eh En el estudio No soy muy inmortal Otra vez Un poco raro esto A ver Cuidado, eh En el estudio No soy muy inmortal Es otra vez No No La siguiente sí Cuadra perfect Pero esta Mal Hablo con demonios Y con dioses Por mi fe Es que la siguiente O sea Las sílabas no dan En la anterior ¿Vale? En esta sí Hablo con demonios Y con dioses Por mi fe Chill Pero la anterior Si la divides en sílabas No da No da Tiene demasiada Demasiada Demasiadas Eh Palabras con Muchas sílabas Estudios Hicimos Inmortales Y si ves la siguiente Tiene solo Solo demonios ¿Sabes? Plácticamente Y dioses A lo mejor Dio-ses Pero es que Es completamente diferente Porque puedes decir Dioses ¿Sabes? Con dioses Por mi fe Felicitándome 24-7 Los ángeles Dicen que estoy Y le meten Y si me quedo Repete Y ahora estamos aquí No me pregunte Cómo ni cuándo Pero salimos De la shit Mirando Oye, buen temita Buen temita No lo pondría En mi top 3 Pero buen tema La verdad Se quedaría a lo mejor El cuarto o el quinto ¿Se juntó con Tobi En el estudio? Pregunta seria Ahora lo veremos A ver Ahí está Tobi Claramente En el estudio Nos hicimos Inmortales Otra vez Hablo con demonios Y con dioses Por mi fe Uff Si, ¿no? Si, ¿no? O sea God God Este tema El que viene a continuación Pídemelo De Kea Recycled Y Fuego Es El tema Sinceramente Que más ganas Tenía de escuchar O sea Es el tema Que más ganas Tenía de escuchar Por cierto Estoy viendo Que el de 100.000 Está dos veces En 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 lo que viene siendo La lista de reproducción Supongo que habrá sido El fallo Que me habéis comentado antes ¿No? Entonces Nos quedarían Solo dos Nos quedaría Este tema El de Pídemelo Y nos quedaría También Vibes Que es El último tema ¿Vale? Así que Oye Sin enrollarme más Vamos a reaccionar a esto Que tengo unas ganas Tremendas A ver qué tal A mí Recycle Debo decir Que es que me tiene Completamente enamorado ¿No? Un poco Te queda Uno sería 100.000 Y el otro El don Te quedan tres ¿Cómo que me quedan tres? Me queda Pídemelo Me queda Vibes Y aquí El don Y 100.000 No están A ver si están En spotty No vibes No, no En spotty tampoco están Son 10 Son 10, bro Ni idea Ni idea, eh Ay, este me gusta, eh El don El don lo subí a spotify Como el de 100.000 A ver A ver Trapicheo El don Aquí no sale Aquí no sale Si saliese Lo pondría Gente, de verdad Pero no sale No sale O sea, en spotify No está En spotify No está Si me saliese Lo pondría Pero no me sale Gente Lo siento No, no Bueno, lo estáis viendo vosotros En la cámara No, no sale Pídeme Lo que estás De la Gana Si Si pídeme Lo que estás De la Gana Si Ey, mi mamacita No me Ajudamos Si me Necesitas Tú Solo Llamas Con ella No caigo Subo Me calmo Running on Grande Foto Este flow La tiene tripeando Hicimos de dos Una peli de amor y acción Perdimos el control Lo que pilla se lo doy Te quiero comer Este fuego Fuego Debo decir que lo que he escuchado de él Me gustaba más lo antiguo La verdad Siendo realista Me gustaba la de Rihanna La de ¿Cómo se llama? Se me nota Por ejemplo También Temón Ahora No me gusta tanto Pero Todavía tiene cositas Una letra muy simple De momento O sea Fuego Bro Aflójale O sea Aflójale No Métele Métele un poquito más de caña a la letra Que Que loco Es una letra Una letra bastante simplona ¿Eh colega? O sea Dale caña ahí Loco Estúdiatela Esto es Muy simple De momento Vamos Flojísimo En letra me refiero La letra La letra ha sido Nefasta O sea De verdad Lo siento por decirlo así Perdón A los fans De Fuego Me da igual O sea Me da igual Yo estoy aquí para dar mi opinión Y la parte de Fuego Ha sido una mierda Pa' mi gusto ¿Vale? Pa' mi gusto Creo que es una letra Que podría escribir Mi primo De 14 años Que está empezando A hacerse pajas ¿Vale? Ahí estamos ¿No? Si Si pídemelo Que te está la gana Si Ey mi mamacita No me odlama Si me necesitas Tú solo llamas Si me necesitas llamas Cuando estés sola En la sala Voy a morder la monzana Da igual si esta venena de ti Ese veneno me sana Voy de Buenos Aires a Madrid Ya van 12 horas pensando así Es mejor no estar Estar así Daría todo por verte Basta Recycle Recycle es otro rollo Recycle es otro rollo La parte de Recycle Que el mamá mola un montón Le da Le da ese aire fresco Un poco nuevo ¿Sabes? 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 De tener Taca La Esco Adiós Amo tu cuerpo Amo tu alma Amo tu vida Amo tu gusto Ese gross beat Es supremo Los dos Siempre Siempre Loco Corriente Ya Recuerda Oye pues este me gusta mucho Este tema El Recycle Como se escriba Le metió las ganas Que le faltaron a fuego No es que a fuego parece Fuego Sinceramente Me da pena Por Kea Sobre todo Porque se le ve Un tío muy honrado Y un buenazo Pero parece que fuego Ha aceptado la colabo Por compromiso Y ya está ¿Sabes? Oye ¿Te haces colabo? Pues bueno Pues venga ¿Sabes? Pues venga ¿Por qué no? Y ha hecho Pues ha hecho Una basura Y ya está O sea fuego loco Para aceptar una colabo Y hacer esa mierda No hagas colabos Hermano ¿Qué quieres que te diga? Es lo que hay No drama Si me necesitas Tú solo llama Muy guapo ¿Qué pasa? Está mirando como si Él le dice Hermano Quiero meter Tortillas de patatas No, no, no Es que esto es Esto es para todas Esto es Sí, ese es Mete la vida Y lo que hay en el segundo Recycle Se pegó el viajazo Para Buenos Aires 17 Se lo metemos Donde rompe Pídemelo Que te dé la gana ¿Qué me fue? Oh no Estaba ido ese ¿Eh? ¿Sí? ¿Con el giro? Yo lo estoy dibujando Encima de todo Vale Yo lo guardo Yo lo guardo El productor dice Yo lo guardo Algo se podrá hacer ¿Cómo lo entiendo, gente? ¿Cómo lo entiendo? Y luego Con ese Con ese yo lo guardo Luego se hace magia Os lo aseguro Vamos con el último temita Dives De Kea Kong Austin Peer Huele a drill, ¿eh? La base y los hi-hats Huelen a drill ¿Cosa qué? Ok Me quiero alejar Pero no sé No te puedo dejar Estoy cansado No me quiero quejar Me siento frío Tenemos que hablar Estás y no estás Mi mente estalla Cuando te vas De esta batalla Me quiero librar Hay cosas que no se pueden negar Estoy mejor solo Así es so Vi 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 Sorry, mi amor Esto no es personal Estoy mejor solo Solo son vibes 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 Sorry, mi amor Esto no es personal Estoy mejor solo Así que eso Corriendo en círculos En cada discusión Siempre la mala tiras No digas que no Me gusta que sea drill, tío Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta Cuando el orgullo no se terminó Y aunque esto no terminó Sí, porque hay una conexión Que siempre es más allá Del bien normal Le borré tu phone Pa' escuchar tu voz Normal Si te llamo Diciéndote Sin nada Esta noche Te quiero ver Ma El tiempo no irá pa' atrás Mi corazón puede aguantar Si en un tiempo Me das otra chance O me la da el destino Solo quiero tose contigo Cago con eso que tuvimos No voy a darlo por perdido Me gusta este tema mucho, ¿eh? Me gusta mucho No te voy a decir que lo voy a meter en el top Pero no me desagrada nada Me gusta Hecho de menos Hecho de menos que en el Que en el resto de visualizers No haya los colorcitos Que le ha metido al de oxicodona, tío De verdad O sea, pienso que Eso le daba un dinamismo muy chulo Al vídeo También entiendo que es un poco Haciendo juego Con el título de la canción Oxicodona Y pues que le han metido Esos colores Rollo psicotrópico Rollo de alucinación Por Por ese motivo, ¿no? Pero O sea, lo he hecho en falta He hecho en falta algo más Que el movimiento de las alas Y un poquito de los brazos Porque, no sé Eh, para mi gusto, ¿eh? Siempre bajo mi criterio Y bajo mi gusto personal Ya sabéis Pero muy god, ¿eh? Por cierto En breves Todo esto Va a cambiar ¿Vale? En breves va a cambiar Vamos a tener Nuevo setup ¿Ok? Todo va a cambiar Todo va a cambiar detrás Todo va a cambiar delante O sea, va a cambiar todo Todo, todo Me mudo De habitación Así que En breves Estará Estará todo cambiado Eh... Top 3 para mi Estamos ok Vibes y estrellas en la noche A ver Yo me voy a poner en grande Para deciros Mi, eh... Mi top 3 ¿Vale? Aunque bueno Antes de ponernos Eh... Con el top 3 Vamos a... Vamos a ver Los 30 segunditos De outro que hay Vamos a ver si Pero bueno Lo tiraste flow francés Pero en español Uy Ah... Se quedó grabado A mí me se quedó Me mejor Mistake El error Sí Eh... Gente Mi top No sé si muchos Estaréis de acuerdo O qué Pero mi top es Número 3 Estamos ok Número 2 Tú estás loco Y número 1 Fuera de órbita Eh... Tú estás loco Lo ha carreado Luisa que flipas La verdad Entonces Si omitiese El tema Tú estás loco Yo creo que entraría Eh... El de Vibes Claramente Entonces Eh... Pues eso Es un Es un auténtico gustazo Tío Haber reaccionado a esto Una horita Eh... Estoy viendo aquí justo También Cypher lo ha subido Lo subió ayer Cypher Análisis y reacción De locos O sea si queréis ver análisis Iros a su canal Porque la verdad que lo hace De puta madre Pero bueno Yo aquí me meto la reacción Padre Y ya está Así que gente Eh... Hasta aquí la reacción Al álbum De Kea Ha sido muy chulo Para mí creo que le pondría Una nota media De... 8 sobre 10 Me ha parecido que ningún tema Es flojo Todos son temas Bastante decentes Así que... Bien, ¿no? Bien, ¿no?